Good morning guys, today is Wednesday we're going to be working on the Phonics and Spelling blog on page 55 Buenos días para la familia, el día de hoy miércoles vamos a trabajar en el libro de Phonics y Spelling en la página 55 Ok, so we have here, listen and repeat, tenemos un audio y vamos a lo que es escuchar y repetir lo que son los homófonos, los homófonos So vamos a escuchar y a repetir Track 71 Homophones 8 B C Hour No Red Right There To Ok, so we just listen, ya escuchamos verdad, and we have here called the homophones, vamos a colorear lo que son los homófonos ¿Verdad? Permita Vamos a colorear lo que son los homófonos y para que me entiendan que son los homófonos, ahorita les Ok, los homófonos, son palabras que se pronuncian exactamente igual que otras pero se escriben de maneras diferentes y tienen sentidos y significados diferentes, son palabras que se escuchan iguales pero se escriben de maneras distintas I read the book with a red cover, we ate breakfast at 8 o'clock, they are waiting for their bus over there, our exam lasted an hour, remember to buy two apples, two How does it feel to be a bee? Ok Ok Voy a colorear los Ok, there we have it I read the book with a red cover, we ate breakfast at 8 o'clock, they are waiting for their bus there, our exam lasted an hour, and remember to buy two apples, two And the last one, how does it feel to be a bee? ¿Verdad? Estos son los homófonos que vamos a tener que tener pintados, ¿verdad? Aquí tenemos red, red, eight, eight, there, 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 our, 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 to, to, and be, be Ok And in the last part we have a chant, tenemos una canción, vamos a escucharla, ¿verdad? Track 72 See, 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 see the sea Fly two flowers, be a bee Write the right words, find a key Where are Andy, Liz and Lee? They're over there playing by a tree Ok Now Con eso finalizaríamos el trabajo del día de hoy y de la semana Esperando que gocen de salud, bendiciones Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite Que nos vemos la próxima semana, si Dios lo sab96, un pierna